Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy el Ejecutivo formalizó el pedido al Congreso de la República para adelantar las elecciones al 2020. De esta manera se concreta lo que ya había anunciado el Presidente de la República en su discurso del 28 de julio. La jornada empezó muy temprano, a las 7 de la mañana, cuando se inició la sesión del Consejo de Ministros, como es habitual los días miércoles. La Plaza de Armas había sido cerrada para este fin, esta es una imagen de la mañana, pero la seguridad que se dispuso en los alrededores de Palacio de Gobierno era mayor a la habitual. Se temía que manifestantes en favor o en contra del adelanto de elecciones llegaran hasta Palacio. Sin embargo, la jornada discurrió sin mayor alboroto. Pasada las 3 de la tarde y más de 8 horas después de iniciado el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, se dio la conferencia de prensa, presidida por supuesto por Salvador del Solar, quien también estuvo acompañado por el Ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos, el Ministro de Economía, Carlos Oliva, y la Ministra de Salud, Zulema Tomás. En esta conferencia, en la que se tocaron diversos temas, el tema central, por supuesto, fue el pedido al Congreso de la República que se concreta mediante un proyecto de ley de reforma constitucional. El texto de este proyecto fue enviado mediante un oficio al Congreso. Lo que tienen en pantalla es el oficio que acompaña al proyecto, oficio dirigido al señor Pedro Lachea, nuevo presidente del Congreso, y dice, tenemos el grado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y hacerle llegar el proyecto de ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales que fuera anunciado en el mensaje a la Nación del 28 de julio y que ha sido aprobado en la sesión del Consejo de Ministros. Dicha propuesta es de máxima importancia, por tal motivo dentro del marco del debido proceso establecido por la Constitución, haciendo uso de la atribución de iniciativa de reforma constitucional conferida al presidente, mucho estimaremos se sirva a disponer su trámite con carácter de urgencia, con el objeto de que el Congreso debata y apruebe la presente propuesta y sea inmediatamente consultada la ciudadanía por vía del referéndum. Se adjunta al presente texto del referido proyecto de ley de reforma constitucional. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra consideración. Y siguen las firmas del presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Sol. Ahora tenemos en pantalla el texto del proyecto de ley que en su artículo 2 incorpora algo que no se había anunciado en el mensaje presidencial y básicamente tiene que ver con la reelección. Lo que ha querido el Ejecutivo es precisar que el señor Martín Vizcarra no podrá postular en esta elección de manera que precisa que quien haya asumido o haya juramentado el cargo de presidente de la República no podrá postular. Para que no quede ninguna duda. Además, en el artículo 3 introduce disposiciones transitorias especiales. Básicamente, dice que las elecciones serán el tercer domingo de abril de 2020 y esta elección incluye no solo al presidente y vicepresidente sino también a los representantes del Parlamento y el Parlamento Andino que serán elegidos por un periodo de cinco años. Finalmente, la séptima disposición transitoria especial busca que las leyes de reforma política que sean aprobadas antes del proceso electoral sean aplicadas a esta elección. Ese es básicamente el contenido. Es un proyecto de ley solamente de dos páginas con tres artículos y disposiciones complementarias transitorias. Este es el texto del proyecto el mismo que tendrá que ser debatido y votado en el Congreso de la República para que este proyecto siga su curso y sea luego sometido a un referéndum deberá obtener una mayoría simple en el Parlamento es decir, la mitad más uno de votos. Si es que esto no sucede el ministro Ceballos ha advertido ya que podrían considerar presentar una cuestión de confianza en torno a este proyecto. Muchos escenarios posibles se abren y por supuesto nosotros en Perú 21 estaremos informándoles día a día de cómo avance y cómo concluya este proceso para adelantar las elecciones al año 2020. Con permiso.